Les saluda Silvana Ruiz, representante de Cabañas El Mirador de Chinchipe, ubicada en el barrio Salapaca, a tan solo 4 minutos de la ciudad de Zumba. Aquí contamos con el servicio de Disco Bar Karaoke, Bar Picantería, ofrecemos comidas típicas como gallina criolla, tilapia, también las deliciosas micheladas clásica y de maracuyá. Ofrecemos la rica mora y el tradicional té de guayusa, con una excelente vista panorámica a la ciudad de Zumba. Les invitamos este 23, 24 y 25 de septiembre, ven a la FECUR.